El rostro de los Martínez dueños de acá me parece que están alquilando. Yo no le vi la cara acá en el edificio a Barbie Martínez. Así que el festejo es raro y después lo mezclan con Wokra, con el Martínez de Wokra. Tienen unas operaciones bastante raras, ¿no? Ahora bien, el macrismo quiere que yo me muera de hambre y las izquierdas quieren que yo me muera de hambre. Todo para darle de comer a la caja boba, una caja de dinero que manejan los de las compañías internacionales, que después caen en bolsillos de personas que están metidas en todo el marco político, de izquierda a derecha. Abarcan todo el marco político. Es interesante. Hoy salieron todos desesperados porque me vieron en una reunión. Y lo que quieren es hacerme FAO para que no llegue a presentar. Estoy tapado de deudas, tengo un montón de quilombos. Y además están en FM, en la tribu, están operando personas que intentaron asesinarme. Y que está demostrado en la justicia, además. Hubo evidencias muy nítidas. Querían hacer un suicidio fraguado, ¿no? Un suicidio inducido. Y usaron mano de obra policial, política, mediática. Ahora, es interesante. Después dicen boca campeón y dicen boludeces por todos lados. Hay un gesto interesante, ¿no? En un par de hechos bastante contundentes y rotundos. Que son históricos. Yo en este momento, lo único que comí hoy es una manzana. Y tengo solamente 25 pesos en el bolsillo. Y los voy a usar en internet. Laburé un montón, tuve que vendí cosas, compré material. Me las tratan de pagar más barato para ponerme el pie y demás. Todas esas cosas que tratan de hacer, entonces tengo que caminar el doble. Ir a lugares donde me las paguen mejor. Es laburo. Ahora bien. Todo esto lo saben porque me están persiguiendo todo el día. Me siguen. Van, cuchichean, se meten. Se hacen los matones y después se cagan encima. En fin, todas esas boludeces que hacen. Que ya saben que no les funcionan más. Pero en el mientras, lo que hacen es meter una plana jurídica. Que está manejada por Angelici y Arribas. Para que se dé cuenta el propio arco político de pertenencia de que eso es así. O sea, el propio macrismo se da cuenta de que eso es cierto. Hay una cuestión interesante en esa situación. Porque fueron al pacto con Stornelli. Entonces, en el entrelazado de pactos políticos, abarca un montón de lugares. Si bien, los de los anarquistas que están ligados a Alfredo Grande y allá, que están en Santelmo muy cerca de los descamisados y demás, tiraron ya varias operaciones en Santelmo. Nuevo Encuentro estaba al tanto de eso. Y evidentemente, los de la Mar en coche también. Porque si no, no hubieran hecho la operación que hicieron y no hubiera pasado lo de la universidad. Con lo cual te están confesando. Y yo quiero destacar esto a todas las mujeres, ¿no? Te están confesando todas las partes. Recordemos la actividad y la actitud que tuvo Bimbo Godoy en National Rock Radio y otros personajes. Todos te están confesando. Camilo Brajaqui. Todos te están confesando que entre todos construyeron el Macri presidente. Lo instalaron. Si vos analizás a nivel internacional lo que disputaron, vas a ver que país por país fueron instalando gobiernos de derecha de forma premeditada. Desde los mismos sectores de izquierda y populares. Por eso, hablar de autoatentado implica mucho más que un solo autoatentado. De hecho, muchas de las creaciones de la Garganta Poderosa que yo hacía terminaron en manos de Levi. Que además, lo curioso del caso es que tendríamos que haber desarrollado una actividad de hermandad y de amistad con Levi. Porque encima yo le anticipé lo que iba a ocurrir mucho antes de que ocurriese. Tratando de protegerlos de la represión que hubo en el lugar. Y las cosas están contadas al revés. Porque recuerden que metieron a Gabriel Ocampo de Operador. Fueron a un pacto horroroso. Avalado por FM Latribo. Que además avala lo de Infernet y otras cosas más. Avala cosas horrorosas de hace mucho tiempo. Pero lo interesante es que no contentos con que más o menos siete veces. Les anticipé muchos casos. Fueron al pacto con Ruiz. Nicolás Ruiz. Que es para hacer el encubrimiento del otro Nicolás Ruiz que es colombiano. Y de Magdalena Ruiz Guiñazú. Y bueno, el pacto de Nicolás y demás. O sea que los que están destruyendo el marco partidario. Son todos los sectores políticos que después gritan a viva voz. Que defienden la vida de mujeres. Defienden la vida de pueblos originarios. Defienden la vida de todo el mundo. Pero resulta que cuando raspás un poquito y empezás a revisar. Transaron con todos los asesinos. De hecho los protegen y los protegieron. Porque la obstrucción jurídica que se hace en mi contra. Es para que no salte la térmica. Sobre una investigación colosal que tiene 20 años. Y que arranca en realidad mucho antes. Porque arranca desde la dudosa muerte que le llamaron suicidio de Polo Sesqui. Entonces es muy raro que la censura unidireccional en mi contra. Esté ligada también a la persecución económica. A la persecución política. A la persecución jurídica. A la persecución laboral. Es bastante extraño. Pero para colmo de males. Tuvieron la mala leche de que quisieron contar una historia al revés. Y eso fue atroz. Porque fue alevoso. Donde yo terminé defendiendo a dos mujeres. Y ya es como la quinta vez que pasa. Y no empecé a sacar carteles. Diciendo. Uh, mirá. El que saltó fui yo. El que se bancó las piñas fui yo. El que se enfrentó a los salames. Eso fui yo. No conté nada. Hubo veces que sí. Conté algunas cosas. Publiqué algunas cosas. Pero no conté todos los casos. Donde hubo bondi. Y no tuvieron ni siquiera la decencia y amabilidad. Honor que una mujer tendría que tener. De decir. No, la verdad que el chabón estuvo re bien. Si no hubiera sido por el loco. Me hacían mierda. No, nada. No dijeron nada. Ni pío. Dijeron. Pero bueno. Todo bien. No hay drama. A mí lo que me interesaba es que. No terminaran como en otros casos. Donde yo he perdido a seres que yo apreciaba. O que por lo menos he querido mucho y que he tratado. Cosa que no le deseo a nadie. Pero bueno. No importa. Sabemos de qué va esto. Sabemos cómo va. Y sabemos cómo sigue también. ¿No? Otra cosa. Yo estuve en la represión. Realizada por De La Rúa. Manifestándome contra De La Rúa. No solamente anticipé lo de. Lo de las torres gemelas. Sino que hay una. Una larga. Una larga cuestión de varios matices. Después hay que escuchar también. Qué dice Birnmacher en una radio. Qué dice en otra radio otra persona. Qué dice. Porque cuando vos juntás todos los dichos. Y ves lo que pasó en Mega. En FM Mega. Te vas a dar cuenta de una progresión bastante jorobada y jodida. En muchos aspectos. Y de contradicciones muy, muy curiosas. Donde se está usando a la gente. Yo hace muchos años dije. Y fue el primero que lo dije. Que lo que hacían era. Generar estas situaciones. Para poder inventariar. Qué personajes políticos estaban contra qué intereses. Y después terminar pudiendo aplicar. De forma efectiva. El plan Cóndor. El plan Kissinger. El plan económico. Las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y el plan de acaparación de recursos y demás. Donde estamos entrecruzados. Por Inglaterra. Norteamérica. En fin. Muchas potencias. Muchas, muchas, muchas. 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 Y ciertamente. No es ni remotamente España. Quien tiene. La capacidad. De poder. Que tenemos muy cercanamente. De otros imperios que son mucho más potentes. Más allá de que España también históricamente tiene una conducta. Y un montón de cuestiones que habría que enfrentar. Pero siempre que se elige al demonio más pequeño. A razones estratégicas. Tenés que pensar muy bien. Apoyado en qué. Y en hacer crecer a quién. Se hace qué. Claro que en este caso es diferente por una cuestión cultural. Y bélica histórica. Que tuvo la España colonizadora. Completamente de acuerdo. Fantástico. Muy cierto. Lo que se tapa en la destrucción del criollismo es la posibilidad de la unidad de un campo popular que sea antiimperialista. Curiosamente, el lenguaje retórico dice que no se está haciendo eso, sino que se está enfrentando al imperialismo. Bueno, pues bien. Habría que ver hasta qué punto eso es efectivamente así. Porque yo no desearía tener que recordar a los desmemoriados algunas cuestiones que ocurrieron cuando se discutió todo el accionar de Baltasar Garzón. Porque tendría que recordar al pueblo vasco, tendría que recordar un montón de cosas que muchas personas olvidan. Pero también tendría que recordar que ahí saltó la térmica en varias cuestiones sobre cómo separaban estratégicamente distintos personajes. Uno de ellos es el expresidente de Uruguay, Mujica. Pero bueno, de todos modos, y acá cabe destacar un poco algunas figuras no retóricas, que son los hechos. En los hechos, en los hechos, cada vez que yo apoyé o defendí a alguien que estaba en situación de desventaja, me boicotearon desde el mismo lugar las propias compañeras y compañeros de las personas a las que defendí. Lo cual es bastante abominable, ¿no? Como actividad es bastante abominable. Porque si alguien me está pidiendo ayuda y trató de ayudarla, es bastante nefasto y fulero, ¿no? Es eso de cuando pactaron con los canas, metieron en el medio un montón de cosas, o un montón de tramoyas que hicieron. Es un poquito fulero. Y esa parte no la cuentan nunca. Por algo será que no la cuentan nunca, no sé. Es raro, ¿no? Pero recurrentemente hay una parte que nunca cuentan.